En Instagram se la ha pasado mostrando todos sus ángulos, dos semanas después de la muerte de José José siguió el escándalo, pero esta ocasión ya no fue con Sarita Sosa y Sarita Salazar, sino con una supuesta amante que el príncipe de la canción tuvo cuando estuvo casado con Anel Noreña. En Ventaneando dieron a conocer la identidad de esta tercera en discordia y se trata de una mujer originaria de Monterrey de nombre Sol Ibarguen. Según lo relatado en la emisión de espectáculos, Sol tuvo esta relación extramarital con José José en la década de los 80. Incluso la mujer afirmó que el disco Secretos había inspirado su amorío. No obstante, hay quienes no creen que esto haya sido cierto, pues también se dio a conocer que Sol tuvo un hijo y se presume que es de José José. Mientras siguen apareciendo más detalles que confirmen esta situación. En redes sociales, Sol se ha dedicado a presumir sus fotos donde luce bella, ahora que su nombre se dio a conocer en medios de comunicación. es una U высote en sucr yang se olmailó el punto de comunicación.